Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Hoy os traigo aquí a mi gran amiga Leslie, que ha venido de Londres para vernos a nosotros, bueno, para bailar con IDK. Y nada, se nos ha ocurrido un challenge que no sé si alguien no ha hecho, pero se nos ocurrió que se ponga unos cascos con música española y ella tiene que cantar las canciones y nosotros tenemos que adivinarlas. Aquí estamos IDK sal, completo, y vamos a dividir el grupo de las chicas con el de los chicos, a ver quién gana. Empezamos nosotros, tres canciones cada grupo. Venga, Lesslie, hazlo bien, que es para nosotras. Se fue, sin saber, que yo, de Eurovisión. ¿Quién lo ha hecho? ¡Qué turno! Ya está. ¡Gracias! ¡Sandra! ¡Santo a... ¡Patti! ¡Lleva... ...tisigo... ¡Ee! 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 ¡Mi corazón! Punto para el equipo de las chicas. ¿Más volumen? Sí, este es para que no se oigan. Ah, vale. ¿Ya? ¿Cristal? ¿Caitaba? ¿Hola? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Puciones y sueños con mi mano salgo. ¡A mí volar! ¡A mí volar! Tengo que ser el nulo en tío. Fala, ¿eh? Deve meter al amor, ¿no? Bien. Un punto para el equipo de los chicos. ¡Bien! Un poco más. Gracias. Una cantante. Es difícil. Te paso un poco que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vocaliza! ¿Sabes quién es? Mónica Naranjo No, no he escuchado nada Es que no dice ninguna palabra No, no sabe Mónica Naranjo ¿Eso? ¿Ya? Te tienes que decir palabras ¡No sé las palabras! ¿Habes estallar? ¿Me haces para la base? Creo que la de Izzy Vera No hay palabras ¿Eso o no? Si ¿No hay palabras? No, por el ¡Maldita Esa mujer Rapidí ¡Maldito sea! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, que es fácil. Es que la primera palabra la ha dicho súper bien. Digo, amiga mía, digo, Bisbal, sabía que canción era, pero no. Es un abrazo, como yo, si mirando, abiertos, oye a mi, a mi Haces hasta la voz del cantante Ya está aquí el challenge de hoy, espero que os haya gustado, ha sido muy divertido tener aquí a Leslie, que sabe hablar muy bien en español, lo único que en las canciones le cuesta, ¿no sabes? No, no sé, me llamo Leslie, suscribiros y darle a like Suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales Uy, y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales